¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 55 de la telenovela turca, Todo por mi hija. ¡Comencemos! El capítulo de hoy comienza con Sinam y Zeynep en el hospital. Zeynep le pregunta qué era lo que le iba a decir en casa. Sinam le responde que hablarán de ello luego de que Duru se recupere. En ese momento, Gonul llega al hospital y se sienta con Zeynep, quien la mira fijamente y le pregunta si ha estado enferma. Gonul le responde que no. ¿Por qué piensa eso? Zeynep le dice que la ha visto algo extraña últimamente. Gonul solo le dice que todo está bien. Zeynep recuerda su conversación con Arif y le pide a Gonul que no le oculte nada. Gonul le responde que no le ocultará nada. Y luego mira a Sinam con rostro de preocupación. Es un nuevo día. Vemos en casa de Melek a Zule y Zengis discutiendo por qué Zule no recibió dinero en su primera noche, ya que le pagarán semanalmente. Zengis se enoja porque eso significa que no tendrán nada que comer en una semana. Él mira a Melek y le ordena que salga con él. Ambos caminan y llegan a una tienda. Zengis le dice a Melek que él distraerá al dueño de la tienda y mientras tanto, ella debe tomar una botella de alcohol y guardarla en su chaqueta. Melek no quiere hacerlo, pero sabe que debe obedecer. Zengis entra a la tienda y comienza a hablar con el dueño acerca del dinero que le debe, mientras Melek intenta tomar una cerveza. Al salir, Zengis le pide la botella, pero Melek le dice que no fue capaz de hacerlo. No puede robar. Zengis se enoja, pero al ver que hay gente en la calle, se lleva a Melek a casa. Nos vamos al hospital. Kaide y Gamze están con Duru, quien despierte y les pide un poco de agua. Ellas llaman a la enfermera. La enfermera entra y les pide que las dejen solas, pues va a examinar a la paciente. Mientras toma la atención a Duru, la enfermera le entrega un papel y le dice que un amigo suyo le ha pedido que se lo entregue. Duru abre el papel y lee. A Lili le ha escrito que por favor nunca pierda el amor por la vida ni permita que se le robe la sonrisa del rostro. Él la querrá siempre. Duru solo se queda pensando. La enfermera sale y a la habitación entran Kaide, Gamze, Zeynep y Sinam. Ellos la saludan y Kaide le pregunta cómo pudo intentar suicidarse. ¿Acaso no pensó en su familia? Duru le pide que se calme y les dice a todos que ella nunca tuvo la intención de quitarse la vida. Lo que pasó es que estaba triste y no podía dormir. Se tomó un calmante pero al ver que no hacía efecto se tomó un par más y de repente se desmayó. Duru les dice que ella no es tan tonta como para intentar suicidarse por un hombre. Todos sonríen y sienten alivio al escucharla. La verdad es que Duru sí intentó suicidarse tomándose todas las pastas de una sola vez, pero no quiere preocupar más a su familia. Pasan las horas. Todos llegan a casa con Duru y la recuestan en la sala. Gamze va a la cocina y llama al empresario Selim. Ella le dice que no pueden verse hoy porque debe atender algo en su familia. Selim le dice que no hay problema y espera que se vean pronto. Él cuelga y a su camioneta se sube su esposa, quien le pide que vayan a recoger a su hijo a la escuela. No sabemos cuáles sean las verdaderas intenciones de Selim con Gamze. Gonul llega a casa y se reúne con todas. Gamze le da la sopa a Duru, mientras Gonul dice en voz alta que es una bendición recibir tanto afecto, tener una sopa caliente y estar reunidos. Kaide sabe que es una indirecta para ella y solo dice que tiene razón. Gonul se reúne en la cocina con Sinam. Ella le cuenta que ayer visitó a Turna y se encuentra en condiciones miserables. Además, cuando le mencionó a Zeynep se enojó y no quiso hablar. Gonul le pregunta a Sinam cuándo le contará la verdad a Zeynep. Sinam le dice que hoy lo hará sin falta. La escena cambia a Zule. Ella recibe una llamada de su jefe, quien le pide que se reúna con él para hablar. Él le dice que vaya sola. Zule dice que está bien y se alista para salir. Zengis y Melek llegan a casa mojados, pues está lloviendo fuerte. Zengis le pregunta a Zule a dónde va. Y Zule le dice que llevará a vacunar a Hassan. Melek dice que ella ya lo había llevado a vacunar. Zengis mira con sospecha a Zule y ella dice que irá por otra vacuna. Zule toma a Hassan y sale. Zengis sabe que le está ocultando algo, así que él toma una sombrilla y sale también a perseguir a Zule. Zengis le dice a Melek que también le dará su castigo. Él la deja fuera de la casa bajo la lluvia. La vecina Aizel la encuentra llorando y la lleva a su casa. Allí la seca con una toalla y le pregunta si tiene hambre. Melek le dice que la señora Gonul les preparó comida anoche. Ellas se quieren mucho y solían pasar mucho tiempo juntas. Por otro lado, vemos a Zule hablando con su jefe. Él le dice que será directo y no quiere que Zengis vuelva a ir al bar. Zule le pide que lo deje ir, pues es su representante. Además, estará en problemas. El dueño del bar pone su mano sobre el hombro de Zule y le dice que esta es su última palabra. Si quiere trabajar ahí, debe ser sin Zengis. De repente, Zengis se asoma por la ventana y piensa lo peor. Volvemos con Aizel. Ella va a la cocina y llama a Gonul. Gonul se esconde para poder hablar y pregunta qué pasó con Turna. Aizel le cuenta lo que ha pasado y que Melek ya comenzó a enfermarse. Gonul le dice que ya irá para allá. En ese momento, Zeynep entra a ver a Gonul y le pregunta qué pasa. Gonul le dice que debe ir a ver a una amiga de la cárcel. Ella se despide de todos y sale de la casa de Kaide. Zeynep no lo soporta más. Les dice a todos que debe ir a trabajar y decide perseguir a Gonul. Poco después, Gonul llega a casa de Aizel. Ella entra y Zeynep se queda mirándola desde el auto. Gonul le da algunas cosas para cocinar a Aizel y saluda a Turna. Luego, alguien toca la puerta. Gonul abre y es Zeynep. Melek se asoma y le pregunta a Gonul quién es. Zeynep está completamente sorprendida al ver a Melek. El capítulo acaba con un aviso en la pantalla que dice hace 13 meses. Volvemos en el tiempo y vemos a Melek vendiendo pañuelos en la calle. Junto a ella pasa Kaide en su carro, pero no la ve. Ella recibe una llamada de Gonul quien le pregunta cómo está Zeynep. Recordemos que en ese momento Zeynep estaba recuperándose aún del accidente. Kaide le dice que sigue igual y ahora está yendo a ver a Zule. Mientras tanto, en el hospital, vemos a Zeynep entrando a la habitación donde Zeynep está inconsciente. Él comienza a hablarle con mucho ánimo como lo ha hecho desde que Zeynep salió de cirugía. Él la mira fijamente y le dice que deberían casarse, pues quiere despertar a su lado todos los días. Kaide llega a casa de Zule, quien está embarazada de 7 meses. Kaide le pregunta cómo han estado y si necesitan algo. Zule es grosera y le dice que no le importa cómo ellas estén. Kaide le dice que solo trata de mantener la promesa que le hizo a Zeynep. Ella le deja dinero en una mesa y se va. Zule comienza a sentir dolores en su abdomen y se desmaya. Melek llega y la encuentra. Zule la lleva al hospital en donde hospitalizan a Zule por unos días. El doctor les dice que el bebé está bien y le dará de alta a Zule. Ella se enoja al ver la factura del hospital y llama a Zengis, quien está trabajando en un parqueadero. Zule le pide que vaya a recogerlas y a pagar la factura. Zengis le dice que no tiene dinero y está harto de la vida que le tocó. Zengis le dice que conseguirá lo que pueda e irá. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.